Zetafuerte es el responsable de que este hotel de la avenida 33 sea hoy por hoy el más fotografiado de la ciudad, el motivo sobra decirlo, son dos mujeres endiosadas ubicadas en las paredes laterales, dice que es una pieza grecorromana, una obra de arte, porque aunque le pagaron para plasmarla en esos muros, el diseño es todo de su autoría, sus manos prodigiosas con el pincel y el aerosol lograron estas formas y estos volúmenes, imponentes ante la vista de cualquiera, aunque su autor ande por el mundo como un ciudadano más y se camufle en el espacio urbano, ese que embellece desde hace 18 años. Dice que la pintura llegó para invadirlo todo, para pintarlo todo, para mostrar que ese espacio urbano es el espacio de todos. Me interesaba mucho transmitir un mensaje, o sea, el grafiti en sí mismo es un mensaje, pero quería dar contenidos más interesantes para las personas. Yo firmo Zeta, Zetas son los hongos que parecen sombrillas, esos hongos invaden espacios en descomposición y recuperan nutrientes para otros seres vivos. Entonces yo trato de hacer como lo mismo, llego a espacios que están algo descompuestos ya socialmente o físicamente y trato de transmitir mensajes que alimenten a la comunidad que habita el lugar. Para este artista, el grafiti y el muralismo son la escuela pictórica más grande de la historia, inclusive más grande que el renacimiento o el impresionismo, porque son millones de personas pintando en la calle en los cinco continentes. Y, unido a los procesos culturales derivados del hip hop, supera lo hecho inclusive por la revolución hippie, esa de los años 60 y 70. Es una escuela que siempre comunica algo con la idea de generar una reacción en el público, sea una sonrisa, una lágrima o una bofetada. Zetafuerte empezó haciendo firmas y piezas grandes y luego pasó al muralismo, sobre todo después de que recorrió el continente durante cinco años detrás de los grandes exponentes de este formato. Aprendió que nada empieza en la calle sin el grafiti, porque es la punta y la esencia para intervenir el espacio urbano. Y la calle le dio la destreza, como lo muestra este otro mural, ubicado en el grafitur, en el que conecta al ser humano y esa conexión la universaliza en varios idiomas. Yo llegué a la ciudad en un momento en el que había como una primavera para el arte urbano, estaban todos empezando a salir y a pintar, entonces todos los que se habían retirado habían vuelto, los que estaban activos se pusieron más activos y muchos jóvenes empezaron a aprender. Entonces ahí me empecé a vincular a muchos proyectos de la ciudad. Fue el director artístico de Medellín se pinta, que pintó murales por todas las ciudades y por todas las comunas y corregimientos de la ciudad, leí clases a varias personas, luego me junté con la gente de Casacolacho, ahí con ellos trabajé acá en Techos por una vida, luego pintamos las columnas de metro industriales, que fueron las primeras columnas de metro que se pintaron. En los territorios que interviene Zeta Fuerte su mensaje social siempre ha sido una constante. Por eso, aunque su acento bogotano lo traiciona, es ya parte del paisaje artístico de la Comuna 13, porque es otro de sus referentes. Cuando yo llegué ya se habían empezado a hacer algunos grafitures, no eran el éxito que hay hoy, creo que el éxito se debe al trabajo de muchos artistas del hip hop, que generaron un cambio en la Comuna 13. O sea, en realidad estas personas le ofrecieron a los muchachos otra posibilidad de vida y también le mostraron al mundo que aquí pasaban otras cosas. Entonces mucha gente empezó a interesarse y a recomendarlo. Como mira que en ese barrio que dicen que es tan peligroso, están pasando unas cosas súper interesantes y súper bellas con artistas de allá. En esa compensación con esa Comuna y con la ciudad, Zeta Fuerte se ideó este espacio en la 13. Su galería, una galería muy particular, muy colorida, muy intervenida. Yo quiero mucho esta ciudad, la ciudad me ha dado muchísimo y bueno, en un momento todos mis colegas, pues no todos, pero varios de mis colegas se estaban teniendo que dedicar a hacer otras cosas. Entonces nació la pregunta de, bueno, ¿por qué los pintores no están viviendo de pintar? Y entonces en otros espacios de exhibición en la ciudad no se daba espacio a los artistas urbanos. Digamos, no se les tomaba en serio. Así que decidí abrir un espacio donde eso funcionara. Para este muralista la galería no nació como un negocio lucrativo, sino con la meta de mostrar el trabajo de artistas locales y exponerlo al lado de otros referentes de talla internacional, como la finlandesa mafia. En la 13 también hay un tributo de Zeta Fuerte al hip hop y a los elementos que lo representan, como lo muestra este mural. Es un homenaje al movimiento y a la élite que comenzó la revolución cultural en este sector.